¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo una reseña de algunos productos de la marca Botánica que es de cuidado para la piel y los he estado probando durante casi un mes y medio entonces creo que ya les puedo dar mis opiniones sobre estos productos La mitad de los productos que les voy a mostrar me llegó en una cajita de regalo de parte de Botánica y la otra mitad la compré yo con mi propio dinero porque quedé profundamente obsesionada con todo lo que me mandaron la primera vez así que les voy a mostrar primero la cajita 1 y luego la cajita 2 y les digo para qué me ha servido cada producto El primer producto que les quería mostrar es el jabón hecho a base de leche de cabra que es de lavanda y es este que tengo por acá Este ya es el segundo, el primero que ellos me regalaron lo partí por la mitad y le compartí una mitad a mi hermana y la otra mitad me la quedé y la mía ya está como en una cosita ultra diminuta entonces este fue el que yo compré con mi dinero ya está súper asqueroso entonces no les voy a hacer un close up de esto pero voy a tratar de ponerles una imagen por aquí voy a leerles lo que dice la marca sobre ese jabón y les cuento si yo lo experimenté en mi piel o no además la leche de cabra es rica en proteínas, vitaminas, minerales que son beneficiosos para la piel y los lípidos que se encuentran en la leche humectan la piel, previenen la resequedad y el agrietamiento y esto es algo que sí noté con ese jabón que no me dejaba la piel reseca antes hace mucho mucho tiempo yo me lavaba la cara con el jabón DOV, el normalito siento que no era supremamente gentil con mi rostro pero tampoco era agresivo era como un término medio por decirlo así pero sí sentía que me resecaba un poquitito y lo mismo me pasó con el jabón de VITU que era líquido que en alguna parte se los lo ponían y también el jabón de Ana María que tenía exfoliante el de Ana María con exfoliante no lo podía usar seguido porque como tenía exfoliantes pues no quería estarme sobreexfoliando la piel entonces no lo utilizaba seguido pero de todas formas sentía que sí me resecaba un poquito más con este jabón he podido lavarme la cara dos veces al día y no he sentido absolutamente nada de resequedad y eso es lo que me encanta, esa es la razón por la que lo volví a comprar así que si ustedes tienen piel seca yo sí lo recomendaría y a este producto sí le doy un aprobar ahora sí, otra cosa que venía en esa cajita de regalo es este serum reparador nocturno para piel seca con aceites esenciales y vitamina E les va a dejar los ingredientes en pantalla para que ustedes los vean así que yo este producto solamente lo utilizo en las noches y siento que es el que más le ha cambiado la apariencia a mi piel cometí un error bastante gigante y es que no les hice clips de mi rostro antes de empezar a probar estos productos porque si les soy muy muy honesta la verdad es que yo no le tengo mucha fe a las cosas de la cara yo como que me las pongo y nunca veo una diferencia tan exagerada entonces no tuve en consideración hacer un clip de mi rostro si encuentro alguno en algún video se los voy a insertar por aquí pero si no pues no podría hacerlo pero en este momento quiero que vean cómo se me veía la piel antes de ponerme maquillaje hoy está supremamente luminosa se ve mucho más radiante y aparte que siento que de verdad está nutriendo mi piel porque en las mañanas yo la sentía un poquito templada mi piel no es seca y yo este lo pedí para piel seca porque aunque mi piel no es seca tiene muchos parches de resequedad o más bien dicho tenía porque ya no tengo tenía muchos parches de resequedad en las zonas externas de la cara como en las mejillas y en la parte de acá y sentía que tenía la piel como muy seca en esa parte y en la zona T era más bien normal no noté que este producto me aumentara más la producción de grasita que ya tenía en la zona T entonces me gustó por eso porque tenía miedo de que si fuera para piel seca me iba a alterar mucho el rostro lo que sí noté es que si lo usaba en la mañana y en la noche sí me sacaba granitos pero es por lo que les digo que yo no tengo la piel seca y este es para piel seca entonces lo que yo hago para aplicármelo es poner un poquito de agua de rosas como para que esté la zona levemente resbalosita y cuando ya esté a punto de absorberse el agüita de rosas pongo algunas gotitas y me esparzo este aceite por toda la cara para que quede una capa muy delgadita y no quede como en exceso en algún lugar y eso me ha funcionado absolutamente perfecto así que de todos los productos que les voy a mostrar ahorita este es el que a mí me gustó más y como este serum me gustó un montón en el segundo pedido yo pedí un serum nocturno de contorno de ojos este dice que es hidratante y descongestionante con ácido hialurónico y coenzima Q10 en la parte de atrás están los ingredientes que les voy a poner en pantalla y dice que se tiene que aplicar solamente en la noche este de aquí es el que se me hace más difícil decirles si me funciona o no me funciona porque más o menos al mismo tiempo empecé a usar con regularidad este de acá de Ana María que es el contorno de ojos con caléndula multibenificio 5 en 1 este de aquí me empezó a quitar mucho las arruguitas que tenía pero porque mis arruguitas como no arrugas sino como líneas de expresión se estaban dando por la resequedad extrema que tenía porque yo nunca había utilizado contorno de ojos y cuando lo empecé a utilizar sí noté muchísimo la diferencia entonces con este producto yo empecé a notar la diferencia pero al aplicar este producto ya no supe cuál de los dos fue el que progresivamente me ayudó con mis ojeras este de aquí me dejó una textura súper bonita pero no sé si es porque usé este seguido porque este me lo pongo todas las mañanas o si fue porque me puse este todas las noches que se me empezaron a mejorar las ojeras ya no se veían tan oscuras, ya no se veían como tan hundidas entonces la verdad es que no sé cuál de los dos fue y siento que ahí sí cometí el pecado más grande que fue empezar a probar dos productos a la vez lo único que no me gusta de este producto es el olor y les voy a hacer una pequeña confesión y es que quise ver si me hidrataba las manos y los pies porque los dedos de mis pies son supremamente secos y mis pies son horribles o sea no son nada nada lindos y mantienen súper súper secos entonces me dio por ensañar y me puse un poquito de esto en todas las cutículas y me lo repartí como por los deditos y la rara y dejé las cosas así y al otro día me vi los pies y tenía los dedos supremamente suaves y me quedé muy impactada porque yo he intentado con muchas cremas suavizarme los pies y no he tenido el efecto que he tenido con este o sea se ve como por el momentico más bonito pero al otro día vuelven a estar súper resecos en cambio con este producto sí se quedaron súper súper suaves así que eso me hace tenerle fe de que haya sido este el que me haya cambiado las ojeras pero como les digo no supe cuál de los dos productos fue así que yo les cuento mi experiencia aquí pero no sé si aprobarlo o no aprobarlo porque no sé y ahora sí vamos con los bálsamos labiales este de aquí es el que me regalaron ellos y este de aquí fue el que compré yo yo compré este porque venía en un kit con este de acá y el jabón por creo que eran 70 mil les voy a confirmar o 50 mil les voy a confirmar el precio en pantalla venían en un kit y me compré otro porque este de verdad siento que me hace un cambio en los labios yo estaba utilizando antes de este el de Vogue que era de manteca de karité y sentía que sí me estaba humectando un poco más que los anteriores que había usado pero no lo suficiente como para no tener los labios con pellejitos y no me gusta tener pellejitos porque obviamente yo utilizo labiales mate o les muestro cosas en cámara y no se ven tan bonitos pero este producto sí me gustó un montón porque se siente bien delgadito en los labios y de verdad te das cuenta que funciona o sea lo absorbe tu piel y de verdad te das cuenta que funciona entonces este me gustó muchísimo y el de acá es uno de maracuyá el que yo les decía que fue mi favorito de inmediato es el de frambuesa todos esos aceites de verdad yo creo que hacen que esto sea la absoluta perfección y este de aquí lo tengo para mi kit de maquillaje y por eso tiene como huequitos y es porque lo utilizo con mis estudiantes cuando les voy a dar las clases para que se preparen los labios y queden súper súper humectados antes de aplicar el labial y como pueden ver yo solamente tengo comentarios positivos de este hidratante de labios así que definitivamente lo apruebo y bueno mis amores si ustedes tienen una marca que quieran que pruebe déjenla en los comentarios aquí abajo o si ustedes ya probaron productos de botánica cuéntenme cómo les fue también en los comentarios recuerden que yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao